Estamos hoy compartiendo con los adultos mayores esta jornada, los adultos mayores disfrutando a pleno, le encanta el chamamé y por supuesto la presencia de Ariel, eso de alguna manera a nosotros nos reconforta y nos entusiasma mucho más. Cerca de 400 adultos mayores, un convenio que el municipio ratificó a través del intendente Eduardo Tazano, la directora titular de PAMI, la doctora Norma Pérez y bueno, nosotros que lo ponemos en funcionamiento. Con todo un equipo, ustedes van a ver profes que día a día se dedican con ello, que comparten eventos, comparten baile, comparten pileta, así que es un trabajo muy lindo que lo hace bien, lo resociabiliza al adulto mayor. Sí, bueno, la verdad que siempre es un placer tener la oportunidad de ayudar y de formar parte de estas cuestiones que son muy importantes para los abuelos, para los adultos mayores y que a uno por ahí de alguna manera no le cuesta nada venir a tocar unos chamamecitos y uno genera una empatía muy rápida con los abuelos porque estos minutos que por ahí son poquitos y en el cual uno puede cantar o subir a tocar el acordeón un ratito, son minutos donde uno ve la felicidad a flor de piel de ellos y creo que en ese momento de felicidad que tienen ellos también genera una felicidad en nosotros en lo que podemos ayudar, así que bueno, agradezco la posibilidad que me da Marquitos acá de poder venir a sorprenderlos y como lo vengo haciendo hace mucho tiempo, digamos, esto de poder participar, ayudar, hace sentir bien no solo a los abuelos que disfrutan de la música, sino también a uno mismo que recibe esa energía de vuelta. Estamos compartiendo una fecha más, digamos, de la colonia que se realiza de martes a viernes. Cada día, como ustedes pueden comprobar, es así, la fiesta, cada grupo trae, va agregando centros de mesa, compiten, hacen competencia de baile, juegos, la verdad que es muy lindo. Tienen una hora en la pileta, cuando llegan se los reúne, se les da un desayuno, una pequeña colación, digamos, después van a la pileta y hacen unas actividades en grupos porque están divididos, salen y se reparten por distintos lugares y cada profesor tiene una actividad determinada, sea juegos, charlas, canciones, o sea, variado es el programa que tienen y después van a la pileta, hacen actividades acuáticas más o menos 45 minutos y al salir se les da algo para que tomen y puedan comer y después se los lleva. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!